Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos, comienza Reacción en Cadena. Y cuando teníamos que estar hablando de la bomba del torneo, de Sergio Díaz, del paraguayo que llega pomposamente al Gran América, del gran refuerzo que jugó en el Madrid, bueno en el Castilla, pero lo vendieron los del América como viene del Real Madrid. Cuando tendremos que estar hablando que el América ya es un equipo como los Pumas de los 90, que son más bien formadores en Coapa, agarran a chavitos en Sudamérica, en lugar de estar trayendo a los Piojos López, a los Zamoranos, de estar trayendo a los Clever Boas, de estar jugando con los grandes, grandes personajes como Vigil Calucha, pues resulta que hoy van por jugadores de medio pelo y luego tratan de venderlos en Europa. Pero no, no podemos empezar con el tema del América que son los nuevos Pumas. Tenemos que hablar, tenemos que entender, tenemos que tratar de explicarle a la gente qué demonios está pasando con el Cruz Azul. Ojo, ojo, es muy diferente la historia deportiva a la historia de Billy Álvarez y a la historia de una cooperativa durante tantos años, durante tantos años teniendo mala práctica y además procesos ilegales que hoy por eso tiene la orden de aprehensión ante Billy Álvarez. Lo explicaremos todo, absolutamente todo, pero al equipo de Cruz Azul, créanmelo, créanmelo, no le va a pasar absolutamente nada. Y para mí sigue siendo el candidato número uno al campeonato este semestre. ¡Comenzamos! No, Enrique, hoy estás lúcido, lúcido, lúcido. Te queda el saco morado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Gerardo. ¿Ustedes qué tal? Bien, pues vamos a ver hoy todo lo que ha sucedido con el Ampón Álvarez, digo con Billy Álvarez. Pues no nada más es uno, son varios. Están prófugos de la justicia. ¿Quién sabe, Carlos? Yo creo que más que prófugos, ¿sabes qué pasa? También, y sí me gustaría hoy decirlo, ahorita ya arrancando, como lo puse en la editorial, es un tema de trascendencia nacional, que bueno, tiene una cosa así pequeña con el tema del Club Cruz Azul, pero sí es un tema de un nivel de corrupción y de un tema de lavado de dinero, como está la acusación, bastante fuerte y severo, que también evidentemente es un tema globalizado, porque de pronto como que la gente confunde Cruz Azul, es una cooperativa gigantesca, es una cementera de mucho poder, ¿no? Sí, pero que sí tiene una correlación. Si el mundo empresarial, por supuesto, se conmocionó con esta noticia, también el mundo futbolístico, Enrique, porque no hay una capacidad de reacción en la Federación Mexicana de Fútbol, porque no hay una postura por parte de la Liga, porque no hay una postura en ninguna ocasión clara de lo que realmente representa un afiliado, y de lo que representa un club tan importante para el fútbol mexicano. Van a desafiliar a Guillermo Álvarez, es lo de menos, o sea, eso es lo de menos, pero ¿cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? O sea, hasta que le pongan un brazalete y esté en su casa encerrado en el resto domiciliario, como estuvo Nicolás Leos y como estuvieron en esta bola de ampones del fútbol de Sudamérica, ¿hasta ese momento lo van a hacer? No nada más es Billy, hay otras tres personas también, y tengo entendido que aunque tenga más de 70 años, por este tipo de delitos, por la gravedad de este delito, sí estaría en un reclusorio, tengo entendido. Y por otro lado... Tiene que pisarlo, tiene que pisarlo forzosamente, y tendrá que solicitar ahí, me lo explicaba un abogado, Carlos, que tendría que ahí solicitar este recurso para poder cumplir su sentencia o el proceso fuera de la cárcel, pero tendría que ser avalado por un juez, o sea, no está seguro eso, podría estar adentro de Almoloya, además. De acuerdo, pero está el otro tema que a mí me parecería que también valdría la pena tocarlo. Se dice que el equipo no tendría ningún problema. Si vamos a los estatutos de la federación y de la liga, nos damos cuenta de lo que dice, y según lo que dice, sí podría afectar al equipo, sí podría afectar al equipo, porque no dice dueño, dice dueño o directivo el estatuto de la... Ahorita lo explicamos, Carlos, vamos a hacer una pausa, si quieres, para iniciar ya con todo este tema que ha venido siendo, obviamente, el tema coyuntural, el tema del día, el tema desde ayer, desde que vino la columna en el diario El Universal de Javier, pues hubo una reacción inmediata de todo el mundo. La verdad, la de Tejada ayer, de Tejado, perdón, fue verdaderamente sorprendente. Por cierto, les mando salud. Es que este amor es azul como el mar azul. La verdad, la de Tejada ayer y juzgando en Pero, Estados de Regreso, sí, una noticia que, si bien no es nueva, se aplica ayer con el otorgamiento por parte de un juez del Estado de México una orden de aprehensión a Guillermo Álvarez. Después de que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Carlos, Enrique, pues hizo caso y comprobación absoluta de empresas fantasmas, todo con la información de una muy bonita familia, del hermano, del hermano de Guillermo Álvarez, que fue el que dio toda esta información como testigo protegido para que no lo tocaran. Es decir, antes de que me metan a la cárcel, antes de que yo tenga problemas, pongo a mi hermano en la cárcel y a mi cuñado. Es una familia hermosa, ¿no? Fíjate que esa ha sido la historia de este tema desde hace muchos años. En verdad, yo la he seguido hace muchos años y he estado sentado en una mesa con Alfredo y con sus abogados hablando pestes de Billy y de Víctor Garcés. He estado en una mesa sentado con Víctor Garcés y con Billy y sus abogados hablando pestes del hermano. De pronto aparecen ya los tres juntos otra vez. O sea, ha sido un verdadero problema familiar que afecta mucho a la cooperativa. Por ahí escuchaba yo mil quinientos millones de pesos. Por favor, mil quinientos millones de pesos tan solo es lo que habrían, si se les comprueba, desfalcado en un año, ¿eh? Conste lo que estoy diciendo. Sí, es lo que está comprobando hasta ahora la Fiscalía. Obviamente puede ser muchísimo más, ¿no? No, hombre, es que la gente no sabe que Cruz Azul, como tú lo decías hace un momento, no nada más es una cementera, la de Cruz Azul. Tiene otra cementera también en otra parte. Tiene concretera, que es aparte de la cementera. Tiene todo lo que son sus camiones revolvedores. Tiene fábrica de costales. O sea, es una cosa enorme, Cruz Azul, que genera millones y millones de dólares, no de pesos. Y el robo es... Se habla de diez casas de Billy en Estados Unidos. Imagínate nada más. A mí, Gerardo, Carlos, para ir situando la conversación, porque también hay muchas cosas que están como perdidas, ¿no? En la línea del tiempo. Porque bien lo decían, esto no es nuevo. O sea, claro que esto trae un tinte muy directo y relacionado a la política actual, ¿no? Porque si no, no podríamos entender cómo Carlos ha estado... Porque aparte a mí me consta, por lo menos de los últimos ocho años que llevo trabajando contigo, que traes un contacto y una relación constante con las personas que te mandan los papeles, que te mandan videos, que te mandan incluso cómo amenazan de muerte a muchas personas. O sea, he visto eso. O sea, he sido testigo ocular de cómo contigo han llegado ese tipo de pruebas, pero que no se ejecutaba y no pasaba absolutamente nada. Aquí ya es tanto el tema del desvío de dinero, es tanto el lavado de dinero como tal, en donde por eso también viene un vínculo en donde hace apenas quince días, en contralínea, un reportaje muy bien detallado, venían catorce líneas de investigación levantadas por la Procuraduría en términos del vínculo con el fútbol, de catorce movimientos que no tenían una sana dirección, que eran los que están investigando y que son los que siguen investigando. Y creo que sí habría que decirle a la gente, una cosa es la orden de aprehensión, otra cosa es todo lo que va a envolver de nueva cuenta un tema de abogados, pero este trabajo que lleva haciendo ya toda la parte de la unidad de investigación de la Fiscalía de nuestro país, pues claro que ya tiene todos los elementos, todos los elementos. Tal es el caso que también en el mismo periódico El Universal, la columna del lunes de Cado Doret de Mola, era una columna en donde ya también anticipaba que venían ya con la orden de aprehensión con Billy Álvarez. Sí, que allá hasta ayer por la tarde se confirma. Exactamente. No, sí, es un tema que tiene bastantes aristas. Sí, efectivamente, efectivamente, la cooperativa es muy grande, la cooperativa lo ha hecho de una manera, pues me parece Guillermo Álvarez, comprobado ya por las autoridades, con una serie de fraudes, etcétera, empresas fantasma, lavado de dinero, lo que tú quieras. Pero sí, aquí el tema futbolístico y el tema de fondo para nosotros, no estamos en el mundo de los negocios, no estamos en el mundo empresarial, el tema futbolístico va de la mano de lo que realmente dicen los reglamentos. No decías, Carlos, sí le afecta al equipo. No, le afecta a la persona, o sea, le afecta al directivo. O sea, el que puede ser desafiliado por reglamento es Guillermo Álvarez, que obviamente se quedaría Alfredo Álvarez con el equipo, que eso es lo que quiere también Alfredo Álvarez. Eso no pasaría más que una cuestión de pimponeo directivo ante los ojos federativos. Pero sí tendría que ser desafiliado, tendría que ser desafiliado ya que esté en un proceso procesal de esta magnitud, un proceso penal, ¿no? O sea, no tendría por qué admitir la Liga MX a un tipo que está en un proceso penal, como no lo admitió con Carlos Ahumada, como no lo admitió con Amado Ñañez, como no lo admitió con Emilio Mauro en algún momento, que aunque eso ya sabemos que fue un truco interno de la Federación Miquel de Fútbol para meter a Emilio a la cárcel. Pero no fue el tema, no es ese tema. O sea, el tema es el Cruz Azul va a seguir existiendo y va a continuar mientras haya Cruz Azul. El certificado de afiliación, de hecho, no es de la cooperativa, es del Club Deportivo y Social Cruz Azul. O sea, ahí está todo agarrado. De acuerdo, pero nada más déjame entender una cosa, y esto también es desde la parte del poco conocimiento del fondo legal de esta situación, más allá de que es una cooperativa y de que se quita uno y listo. Pero ¿no hay un vínculo muy cercano entre Billy Álvarez y todos los dueños del fútbol mexicano? Debe de haberlo. No, mira, fíjate que sí, sí, con algunos sí, no sé si con todos, no sé si con las nuevas generaciones de dueños, eso se lo digo, porque no ha sido un hombre que esté tan activo en las juntas de presidentes. O sea, ya a todos dices sí. O sea, como que ya no está en ese mundo, ¿no? O sea, ya está más en otro rollo. Tiene 74 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene Guillermo Álvarez? 77 años, o sea, ya está en otro tema. El asunto es, futbolísticamente, o sea, en el mundo del fútbol, aquí hay señalamientos también claros, ¿eh? O sea, utilizaban al Club Deportivo Social y Deportivo, como se llame, el que tenía el certificado de afilación, para sangrar a la cooperativa que les diera dinero y decían que un jugador costaba tanto, cuando realmente costaba mucho menos. Y eso lo dijo Alfredo Álvarez. Y es donde también van a empezar a citar a personajes del fútbol, ¿eh? Donde va a haber, seguramente, en el juicio, pues, citatorios para Ricardo Peláez, seguramente para Eduardo de la Torre, porque los ha señalado el propio Alfredo Álvarez. Esto es la realidad, porque también fueron cómplices de esto. O sea, futbolísticamente hablando, estamos hablando, ¿eh? Y el interés de Santiago Nieto, que va más allá, ¿no? Pero claro que trae de mir al fútbol, lo trae de reojo, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver. Y este puede ser justamente el parteaguas. Mira, Enrique Bonilla, en la última conferencia de prensa que da, que da abierta, ya saben, las grandes ideas de nuestro presidente de la Liga, pues, claro que traía el tema de Cruz Azul. ¿A tú juegas a la Liga? Y justamente, y justamente avaló el tema de decir, no pasa nada con Cruz Azul, todo bien. Miren, vamos a escucharlo rápidamente, si les parece. En el caso específico que estás mencionando de Cruz Azul, el club no está siendo sujeto de investigación. Es una de las empresas de la cooperativa y en el caso específico de don Guillermo, pero él ya se presentó ante las autoridades. Él está dando la cara y está presentando, perdón, las pruebas de descargo. Y en su momento, cuando haya una definición, entonces podríamos tocar el tema al respecto. Mientras tanto, estaremos a la espera. Bueno, pues ahí está Enrique Bonilla, ¿no? La... Ay, no sé. De verdad es que... Bueno, también hay que entender que si no tienen un argumento legal, tampoco lo pueden dar de baja así de fácil. ¿Qué diferencia hay de esto a lo de Fidel? La diferencia, Enrique, es que esto es mucho peor que lo de Fidel. Lo de Fidel era cuestiones de la garantía y que no les pagaba a los jugadores, etc. Esto de Cruz Azul, esto excede y con mucho. Por eso, pero la Liga no puede tomar una decisión hasta que no haya una orden de aprehensión. O sea, hoy sí tiene que tomar la decisión. Ya hubo una orden de aprehensión. Por eso la policía. Es que es a lo que voy. ¿Ustedes en verdad creen que la Liga no sabía todas estas operaciones? Bueno, pero a ver, si lo sabía, claro que lo sabía. Puede ser que lo sabía, porque lo sabía todo el mundo. No pueden tomar una decisión hasta que no sea una cuestión formal. O sea, es una cuestión natural. Tendría que tomarla hoy, claro, hasta que sea hoy. Hoy tendrían que tomar la decisión. Hoy tendrían que desafiliar a este hombre. ¿No? O sea, eso es lo que decía John de Luisa. También nos dijo en una entrevista a nosotros. A ver, nosotros hasta que no haya un documento oficial que diga que este señor es culpable, pues no podemos tomar una decisión. Pero yo me pregunto, ¿quién se va a quedar al frente de Cruz Azul? Alfredo Álvarez. Alfredo Álvarez, que denunció a su hermano solicitando la protección de la justicia. Es igual que Billy, Alfredo es igual o peor que Billy. Pues qué te digo, pero es lo que va a pasar. Pues entonces, ¿qué? Vamos a salir de Guatemala y entrar a Guatepeor con el pobre Cruz Azul, pero bueno. A ver. Hay entrevista, hay entrevista, hay entrevista. Sí, vamos a ir de entrevista nada más para... Te cuento nada más esto rápido. Guillermo Barradas, abogado penalista, representante de la Dirección Comercial de la Cooperativa, nos declaró el día de hoy que Alfredo no puede asumir la Dirección General de la Cooperativa porque se sujetó a un criterio de oportunidad, es decir, continúa con la investigación y aceptó a colaborar con la autoridad. Sin embargo, debe continuar con su proceso, pero sí puede ser presidente de Cruz Azul, del equipo de fútbol. Bueno, esto lo está diciendo el propio representante y abogado penalista de la Elección Comercial de la Cooperativa Cruz Azul. ¿Nombre? Se llama Guillermo Barradas. El buen memo, el buen memo Barradas, Carlos. Sí. Este amor es azul como el marazo. No, pero a ver, bueno, vamos a esperar. Mira, lo que decía Carlos al principio es que le puede afectar, o sea, federativamente lo único que puede hacer es quitar a Guillermo Alco, estamos de acuerdo, pero sí va a afectar al equipo. O sea, tarde o temprano le va a afectar, porque todo lo que se robaban de la cooperativa para pagar al equipo y para pagar sobre sueldos y para pagar sobre fichajes, todo esto, pues terminará siendo obviamente revisado. Y los que ganaban miles de millones de pesos allá adentro, pues los tendrán que dejar de ganar. Yo creo que tendría que ser así. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Apenas estamos rascándole a la superficie de este problema. Va a tardar, va a tardar muchísimo y se van a salir al aire situaciones que ni la gente ni se imagina de lo que está pasando con la cooperativa y con el equipo de Cruz Azul. Los derechos, los derechos de, de todos los, la, la venta de productos de Cruz Azul se la apropió también, Billy. No son de la cooperativa, son de Billy. Entonces todo lo que se venda de. Pero, pero, pero al equipo de fútbol, específicamente al equipo de fútbol, que es lo que la gente hoy está. Se lo adueñaron. Por eso, pero Carlos, ¿qué le va a pasar al equipo de fútbol? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Eso, a ver, si compraban jugadores que decían que valían dos millones de dólares, ¿no? Y le sacaban dos millones de dólares de la cooperativa para el equipo de fútbol y realmente costaban doscientos mil dólares, pues al final tendrán que ir comprando jugadores de doscientos mil y trescientos mil dólares y no tendrán el dinero que están teniendo para poder tener ese, esa economía del fracaso. Por eso la economía del fracaso que tanto yo le he mencionado, ¿no? Así le he bautizado desde hace muchos años. La economía del fracaso le convenía a Cruz Azul, porque cada vez compraban más y más y más y más. Le daba miedo ganar a Guillermo Alberto. Entiendo, Enrique, ¿quién va a ser ahora la cara de la cooperativa en la federación? No va a ser ni Billy, ni Alfredo, ni Garcés. ¿Quién va a dar la cara? Pues el que quede como director de la cooperativa, seguramente. Y tendrá que regresar el certificado de afiliación. A ver, te cuento cómo tendría que ser. ¿Cómo tendría que ser? No sé si vaya a ser así. Es cierto que los disidentes dicen que ya traen a Carlos Hermosillo. No sé quién sea. Hay un grupo. ¿Quién va a ser el dueño? A ver, una cooperativa es de todos. Sí. Y una cooperativa tendrá un consejo directivo que tendrá que nombrar un presidente, un director, lo que sea. Ese director tendrá que ostentar el certificado de afiliación ante la Federación Mexicana de Fútbol, que es el dueño del equipo. Y solicitar el cambio, porque Guillermo Álvarez era el presidente o el director de la cooperativa, pero también del Club Deportivo Social Cruz Azul, que es el que tiene el certificado de afiliación. Entonces, ante la Federación Mexicana de Fútbol, ante la Liga MX, tendrá que llegar Enrique Veas como nuevo director. Decir, señores, el equipo de fútbol pertenece a la cooperativa, no a esto. Y aquí está la comprobación jurídica de que el equipo le pertenece a Enrique Veas, y yo soy, bueno, a la cooperativa, y Enrique Veas es el presidente. Tan, tan. Pero eso va a tardar. Eso no va a ser mañana. Sí. El nombre de Carlos Zanoncillo va a surgir tarde o temprano, como dice Enrique, para algún puesto en el equipo. Sí, pero como presidente del equipo. O sea, eso va a ser un empleado, vamos a llamarlo así, de la cooperativa. O sea, va a ser un Santiago Baños, un Ricardo Peláez. O sea, no es el... Entrará por Jaime Ordiales. Y ojo... No, 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 no. Tal vez no, tal vez, no sé, no tengo ni idea si va a entrar por Jaime Ordiales. Lo que sí puede, lo que sí podría ser es que va a entrar como presidente del equipo. Uf, qué historia, ¿eh? Qué historia. Pero vamos con Luis Castillo, que él es especialista en alboloya de Juárez. Y tiene muchos datos acerca de lo que ha sucedido el día de hoy con la historia, la historia de Guillermo Álvarez. ¿Qué tal, licenciado? Gerardo, me sentí en esas enlaces de noticieros de la sección de policía y nota roja. Sí, ya no pudimos ir al moloya de Juárez, el penal de altiplano, pero ahí es donde justo anoche, amigos de Reacción en Cadena, Gerardo, Carlos, Enrique, Federico, Amezcua, Ornelas, giró orden de aprehensión número B-I-E-O-R-P-P-I-F-A-M diagonal E-I-L tres diagonal ciento noventa diagonal doscientos veinte contra Guillermo Álvarez Cuevas y otros integrantes más de la cooperativa de la Cruz Azul por dos delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De eso lo está acusando la Fiscalía General de la República a Guillermo Álvarez Cuevas. ¿Qué va a pasar, Gerardo, amigos, de Reacción en Cadena? ¿Qué es lo que viene? Hasta esta hora sabemos que no ha sido aprendido Guillermo Álvarez Cuevas, que sus abogados están intentando tener una estrategia legal jurídica para ver cómo afrontan este día que nunca, nunca seguramente esperó Guillermo Álvarez Cuevas que llegaría ser que un juez solicitara su orden de aprehensión, insisto, por estos dos delitos, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ahí vemos en pantalla, ya lo veíamos, la carátula de esta orden de aprehensión. Hoy platicábamos con un buen colega y periodista, Miguel Vadillo, que tuvo acceso a toda esta a 85 hojas, en donde es acusado de el mal uso de 114 millones de pesos en 91 operaciones en siete empresas entre julio del 2011 y julio de hace tres años, es decir, julio de 2017. ¿Qué viene? Y ese va a ser un tema que seguramente será recurrente en los próximos meses. Se irán las investigaciones, sí, pero habrá futbolistas, hay futbolistas mencionados en estos documentos, hay directivos, y me refiero a directivos con cargos ejecutivos que hoy pueden estar en otros equipos, que hoy pueden ser estar dedicados a la misma industria, pero tal vez en los medios de comunicación involucrados, es decir, la trama que se viene hoy con Cruz Azul fútbol, lo de la empresa es un mecanismo monumental, habrá que rascarle. Esperaremos entonces también la postura de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Así que, Gerardo, amigos de Reacción en Cadena, hasta aquí el reporte, que pasen un excelente noche. Bueno, pues ahí está, señores, el chiquitín de la justicia. Luis Castillo debería haber tenido un programa policíaco, ¿no? Como los hermanos Bremen o Breman, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Duro y a la cabeza o duro de la doble? Sí me acuerdo, de los mameis, ¿no? Sí, de, ah, y ahora están deteniendo a Juanito Pérez, aquí en el viaducto, Miguel Alemán. Luis Castillo sí tiene ese perfil, tiene ese perfil, es duro y directo. Duro y directo. Duro y directo. Bueno, pues ahí está, no sé qué más quieran agregar, yo lo único que quiero decirles es que tengo ganas de una hamburguesa. Yo lo único que quiero decir es que, bueno, esta no es la información más importante de nuestro fútbol mexicano, sino la bomba de la América. El gran refuerzo, no te hagas, no te hagas, no te hagas. Sí, y como la Fórmula 1 está contaminada gracias al Checo Pérez, y como hay muchas otras cosas que hay que platicar, porque mientras la NBA se hicieron 344 muestras y todos salieron negativos. Y llevan un mes en Florida, Gerardo, llevan un mes. Y viste al güey este que salió de los Rockets de Houston y de los Kings, que pasó medio centímetro una línea y lo metieron 40 días y no va a poder jugar y tiene que estar recibiendo 50 mil dólares menos por partido. Esos sí son castigos, no payasadas que hace la Liga MX, ¿no? De acuerdo. Regresamos. We'll be back after this message from your local station. Thank you very much. Es que estamos hablando de la NBA. Continuamos, amigos, de Reacción en Cadena. Vamos con la sección, su sección gustada, sin discusión. Vamos, Carlos, para ver qué tanto le mete escandela a estos temas. ¡Arrancamos! Los octavos de la Champions sí podrían ser en Lisboa. Al menos el partido de vuelta de los octavos de final entre el Barcelona y el Napoli podría no disputarse en el Nou Camp y efectuarse en Portugal. Esto por un importante rebrote de coronavirus que está quejando a la ciudad de Barcelona. A través de su presidente Aurelio de Laurentiis, el Napoli ha manifestado su deseo de no jugar en el Camp Nou, pues consideran que es una ciudad de alto riesgo, pero ese mismo directivo reconoció que la UEFA aún no ha tomado la decisión final. Carlos, parece que no habrá partidos en Barcelona, sino todos a Lisboa. Queda lo lógico, ¿no? Me parece que sí. Lo más importante es lo que hemos señalado aquí, la salud de los futbolistas, de las personas. Y sobre eso, yo me diría sobre eso, sobre lo más seguro para los deportistas, por supuesto. El presidente de la FIFA en problemas, Carlos Gianni Infantino, estaría enfrentando un proceso penal en contra en Suiza después de que un fiscal del país europeo decidiera investigar sus reuniones con Mikael Lauber. De acuerdo a Sky News, el fiscal especial Stefan Keller habría encontrado indicios criminales en las reuniones de Gianni Infantino y Lauber. Los cuales, por cierto, tuvieron lugar entre 2016 y 2017. Lauber era jefe de la oficina del fiscal federal en Suiza y dejará su cargo a partir del próximo 31 de agosto del 2020. El suizo venía siendo investigado de encubrir una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Tómala, tómala. Es que es increíble, ¿no? Que ese puesto de la FIFA parece ser que contagia como si fuera el coronavirus. Es impresionante la cantidad de dinero que se maneja en la FIFA y, pues, obviamente que eso representa una tentación muy grande. Qué pena, qué pena que el fútbol en sus más altos niveles, tanto la UEFA, la CONCACAF, la CONEBOL y ahora la FIFA, siempre están envueltos en problemas de tipo financiero y de robo de dinero. Es impresionante. Pues ahí está, su gustada sección, sin discusión. Tres notas importantes del día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Reacción en Cadena. ¡Gracias por ver el video! Estamos de regreso, señores y señores. Entonces, en Reacción en Cadena, inmisericorde, inmisericorde y para una página de revisión dentro de las auditorías internas de Televisa debería de ser estas contrataciones extrañas, truculentas, de Miguel Herrera y de Santiago Baños en el América. Porque no se entiende, maldita la cosa, que llegue un joven de esta calaña sin ningún tipo de motivo para reforzar a la América en la jornada 2, cuando tuvieron desde el 15 de marzo para traer un refuerzo. Y lo traen a mitad de la temporada prácticamente, porque no va a jugar hasta las 7, seguramente. ¿Quién se está enriqueciendo en esto? Gerardo, a mí lo que me llama la atención es que qué bueno que traes tu postura, siempre firme, siempre crítica del americanismo. Lo que pasa es que te arde el cucus flies, como lo habíamos dicho el otro día, un poquito de vaselina. El americanismo estaba capacitado, Carlos, en ser este energúmeno, en ser este personaje, en ser este residente de la soberbia, de ser un prepotente, un pedazo de mamón, en donde agarraran y dijeran, somos el equipo más poderoso, oh Dios, todopoderoso del huevo estrellado, de Televisa, oh Dios, todopoderoso, creador de todos los medios de comunicación, oh Dios, todopoderoso, oh Dios, Televisa, tú traes a las mejores figuras, tú traes a los mejores jugadores. Y hoy, hoy, el América se parece a los Pumas de los 90, Carlos. Hoy el América ha cambiado su ADN. Hoy el América, Carlos, no tiene dinero, dejaron de ser los millonarios, los millonetas. El América compite con corazón, con garra, equipo corriente, a diferencia de Tigres y de Monterrey. Hoy ha cambiado un poco los roles. Está, como siempre, el equipo de los puros mexicanos de toda la vida. Deberías tomar una... Perdón, Enrique, 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 te pido un favor. Que hoy es el equipo de garra, que es el América. Enrique, te pido un favor, toma un curso de síntesis, porque echas unos choros y misericordiosos para no decir nada. Sí dijo, ¿no, Gerardo? Se tardó mucho, pero es lo que te digo. Se tardó, o sea, pero es que ya, o sea, a lo mejor dijo algo, pero como lo hace tan rebuscado y tan mon, pues no se le entiende. Yo, de nueva cuenta, tengo que expresarlo. Gerardo ya anda de mandril, rosadote de que el América ha perdido el protagonismo. O sea, imagínate lo que sería para Tigres y Monterrey en estos días, Carlos, presentar a Sergio Díaz diciendo, viene del Real Madrid, qué oso. En fin. ¿Gerdardo? Mira, la realidad es que lo que opines, te lo respeto, ¿no? Pero al final de cuentas, yo lo que sigo insistiendo es que esto huele a negocio. No es lógico que el América, cuando puedes tener un chavo de las fuerzas básicas para darle oportunidad. Si, si bien se ha caracterizado en los últimos tiempos en traer jóvenes, lo decías, lo estás comparado con Pumas, está bien, o sea, compáralo con quien quieras. No es el mercado, no es el mercado el que está haciendo la hegemonía del América, eso es la realidad. Pero para tener un chavo así, en las épocas de crisis económica como la que se vive en estos momentos, la verdad es que no vale la pena. O sea, tendrías que bajar a las fuerzas básicas y traer un jugador para ser volante. Yo lo que creo que necesita el América es entrenador y directivos, no necesita jugadores, necesita cambiar su fisonomía. Porque si no les da, a ver, si no le da el campeonato Sergio Díaz y todos estos chavos, usted tiene que ser valorado, Miguel Herrera, como el artífice de estas contrataciones. Perdóname, pero Miguel Herrera es amo y señor, es el puto amo de la América. Y entonces está haciendo que se le pega la gana. ¿Y Baños, Gerardo? ¿Tú crees que Miguel está pasando? ¿Tú crees que Baños es el que le opera las cosas? A ver, lo que da la impresión es que Miguel es el que decide todo y Baños es el que le opera todo. ¿No? ¿Eso es lo que da la impresión? Pero entonces, ¿qué pitos toca Emilio Azcárraga en este momento con el América? O sea, ¿da la sensación de que Emilio Azcárraga no tiene ni idea de lo que está pasando en el equipo y que palomea todo lo que le manda Baños? ¿Sabes lo que parece, Carlos? Que están regresando a la época de Michelle Bauer y Jesús Ramírez. Obviamente los deja trabajar, son ejecutivos, es el entrenador que le ha dado dos títulos, que le han dado un contrato multianual. Pero al final de cuentas, si no hay resultados en diciembre, van a tener que tomar una decisión. Van a tener que tomar una decisión y si no hay rendimiento estos jugadores. A ver, decías Enrique, se está conectado en Pumas porque traen chavos. A ver, yo no estoy cuestionando que traigan o no traigan chavos. O que no traigan o sí traigan bombas. Lo que sí es mejor es traer calidad. Sea de la edad que sea y de donde sea. Si es de renombre o no renombre, que sea de calidad. La verdad es que trae un jugador de segunda división de España al primer equipo de la América, a mí me parece que está fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Puede funcionar. ¿Quién va a vender las playeras ya de la América, Gerardo? Por eso, lo de Viñas. Viñas llegó joven y ya se ha consolidado. ¿Viñas va a vender las playeras? Un niño de cinco años hoy conoce a Viñas. Antes agarraba y la gente quería comprarse la playera de Calucha, de Villic, del Piojo López. No, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, Enrique. El que llegó como gran estrella a la América de estos africanos fue Villic. Calucha llegó con una gran cantidad de dudas también, ¿eh? Que funcionó con otra cosa. Sí, bueno, pero hay que entender lo que está tratando de decir Enrique. O sea, no quedarnos en un nombre. No, no, claro. Pero tampoco el nombre te va a garantizar. El concepto que maneja Enrique es que la América está contratando ya como si fuera cualquier equipo y esto sí llama la atención. Pero también ha contratado así toda la vida. Trajo a Fantich y trajo a Rossi y trajo a muchos, ¿eh? Que eran unos petardazos y que han sido malísimos. Y trajo un chavo que se llamaba Beto, un brasileño que lo vendieron también como la estrella del futuro. Y era malísimo con su hermano gemelo o hermano mayor por un año. Que eran malísimos, pero malísimos. Y ha traído también figuras de mucho renombre como trajeron a Rugger y nos funcionó. Y como trajeron a este brasileño, Yalmiña, que no sirvió para maldita la mierda, ¿no? O sea, Yalmiña, que jugó en el Deportivo de la Coruña y fue campeón de España. Por eso, pero había expectativa. Que no funciona esa cosa, pero había expectativa. A ver, lo que yo quiero decir es que... Había alguien que tenía rating, había alguien que tenía venta de playeras. ¿Quién? ¿Royer Martínez? ¿Córdoba? ¿Quién? ¿Quién? Yo lo que creo que la América tendría que haber hecho en este momento... ¿Quién? Si necesitabas un volante por izquierda para quitar la ausencia o tapar la ausencia del intento de feminicidio, como fue Renato Ibarri, pero eso lo sacaron del equipo, tenías que haber traído o repatriado a Lainez. Entonces, era lo lógico. América no tiene a su Funes Mori. América no tiene a su André Pierre Guignac. Hoy, pese lo que pese y duela lo que duela, y esto ya no tiene que ver que ese nuevo clásico y todas esas mamarrachadas. Hoy tiene que ver que el poder capital del fútbol está en Monterrey, no en el América. Y eso duela. No, de acuerdo. Está bien, pero es un comparativo muy burdo. Está bien, tienes razón. Ahí están las grandes contrataciones, están por allá. O sea, cuando llegó Leo Fernández a México, nadie lo conocía, Enrique. Ahora todo el mundo habla de Leo Fernández, porque dio una buena temporada en Toluca. Nadie lo conocía. Y es la gran estrella para los Tigres en esta temporada. Lo que sucede con el América es eso. Que tú no traes nombres, pero el chiste es traer gente de calidad. Este hombre es una gran duda. Es una gran duda. Cuando trajeron también a algunos otros futbolistas que han servido. Entre ellos a Renato, porque sirvió Renato. Y han traído a Chucho Benítez. A ver, Chucho Benítez lo trajeron de Santos, ya probado en el fútbol mexicano. Y fue el último gran referente ofensivo en la América de fuera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ojo, ojo, ojo. Que lo trajeron no sirvió para nada. Oribe Peralta, que por eso el América también tuvo empaque para competir con el Turco. De acuerdo, pero era la figura, y no es americanista, pero lo trajeron. Eso es lo que tendría que estar haciendo el América. El América tendría que estar haciendo. Oribe Peralta, el mejor goleador de México, lo trae el América y le da un campeonato. Es más, juegan dos campeonatos. Por eso, estamos hablando de lo mismo. Lo que tendría que estar haciendo el América es traer gente consolidada que funcione. A ver, Funes Mori, te hace 15, 17 goles por temporada. Pues tráetelo. Guiñac. Ah, que Guiñac no se quiere ir de los Tigres. Pues a base de billetados te lo traes. O sea, eso era el América. Eso es lo que tendría que volver a hacer. Ahora, el Chavo Díaz no tiene la culpa. Pues va a venir acá y a ver qué pasa. Pero la realidad es que si vas a traer un volante por izquierda, que sea con dudas y que traiga obviamente estabilidad al equipo, pues mejor apuesta por el que ya conoces, que es Diego Lainez, que no sirve para nada en España. Pausa. Bueno, Enrique, vamos a esta magnífica, espectacular, súper, súper posicionada sección que tenemos de estas cosas que para ganar tiempo le damos foro. No, que no es para ganar tiempo. ¿Qué tiene maldita la idea? Abraza los nuevos tiempos, abrázalos. Julio Domínguez hoy nos mandó, nos mandó. Escúchalo, por favor, nada más. Abre, abre sus orillas. La semana han sido, pero malísimos. No, no todos. Bueno, sí, pero están hechas. A ver, pues si no estarían en este lugar, estarían sentados aquí. Pero lo importante es saber que la gente de a pie puede opinar, que la gente de a pie puede hacer las cosas. Ah, o sea, tú no eres gente de a pie. O sea, tú te autonombras como de la nobleza, güey. O sea, ¿qué te patas? Bueno, si estos tipos algún día llegan a tener un saco como el mío de mil hilos, pues platicamos, ¿no? Pero si no, pues lo va a hacer. Pero va a escuchar a la gente como Enrique Veas le dice, a la gente de a pie. ¿Qué tal? Julio Domínguez del Estado de México. Como aficionado nos preocupa qué va a pasar con el equipo, porque se habla de una desafiliación, a pesar de que ya hace algunos meses la liga ya había hecho un comunicado de que no era posible ya que eran problemas nada más con el presidente y el dueño del equipo es la cooperativa, pero sin duda es la incertidumbre de qué va a pasar. Esperemos que esto no le afecte al equipo tanto adentro de la cancha como afuera en la cuestión anímica, pues es muy importante que sigan en este buen ritmo de juego como estaban llevando este inicio del torneo, ya que al parecer este año era el indicado o por lo menos parecía ser el bueno para el Cruz Azul. Saludos. No, no, a ver, ¿te gustó? La verdad es que no. No, pero ustedes sigan intentándolo, manden tu reacción. O sea, no, a ver, no es para que nos pitorremos de ustedes, es para que nos ayuden a construir una mejor. No, no, el chiste es que al mejor le vamos a dar chamba aquí, le vamos a dar chamba aquí al mejor, pero tiene que ser bueno, ¿no? Payasadas y lugares comunes, todos dicen, o sea, todo el mundo copia, ¿no? En fin, en fin, esa fue tu reacción. Ya nos vamos, Carlos, algo que le quieras decir a don Guillermo. No, es que le deseo mucha suerte y que se pudra en la cárcel. Oye, el sábado los invitamos en la plataforma de MBC TV, nos vemos contigo el sábado a partir de las 2 de la tarde con 15 minutos para la final de la Copa Taza, la final de la Copa Portuguesa, la final del Tecatito Corona, el mejor futbolista de Portugal, el Tecatito Corona con Mateo Zuribe, con Marchesin enfrentando al Benfica. Duelo, ¿eh? Duelo de esos que están bravos, están bravos. Y la final solamente la vas a poder ver por MBC TV. Lo super. Bueno, los esperamos, los esperamos. Pásenla bien. Vamos por una hamburguesa, ya tengo hambre. Alza la pata y come una hamburguesa. ¡Gracias! ¡Gracias!